Tengo una cara y dos manos, pero no brazos ni piernas. ¿Qué soy? Un bebé deforme. La respuesta es un reloj. ¿Manos? Ay no, tu cerebro tiene un problema, Ed. Uno de los personajes más queridos en el mundo de los cómics es Batman. Su historia es trágica. Cuando caminaba por un callejón junto a sus padres, Thomas y Martha Wayne, un ladrón de poca monta llamado Joe Chi les disparó, dejando huérfano al pequeño Bruce. Él creció con la idea de que a veces las tragedias serán por el simple hecho de estar en el momento y lugar equivocados. La gente es impredecible, y a pesar del dolor, nadie es quien para decidir cuándo y cómo debe morir una persona, por más perversa que sea. Fue creado en 1939 por Bill Finger y Bob Kane, debutando en el Detective Comics número 27. Se le ha llamado el detective más grande del mundo y también el Caballero de la Noche. Su aura oscura, seria y apegada a la justicia lo volvieron un ícono del siglo XX. En 1966, tuvo la desgracia de ser lanzada una serie protagonizada por Adam West, con muchas escenas que no tenían sentido, y a la cual se le aplica la vieja frase, es tan malo que es bueno. Sin embargo, gracias a esto se catapultó la fama de Batman. En 1986 salió una serie de cuatro partes intitulada El Caballero de la Noche Regresa, donde el guión y arte de Frank Miller le devolvieron la dignidad a Batman. Desde entonces hubo una Batmanía que logró afianzarse con el par de películas dirigidas por Tim Burton. Batman de 1989, Batman Retorna de 1992, y la serie animada producida en ese mismo año por la Warner Bros., la cual constó de 100 episodios. Ciertamente, con alguna pizca de comedia por aquí y por allá, la serie aún se mantenía en ese cariz lóbrego y serio. Así es como todos conocemos a Batman. Se ha enfrentado a Superman en varias ocasiones, y aunque se dice que su alter ego no es más que un fiestero, en realidad todo es una mascarada que impide a sus enemigos saber quién es realmente cuando se vea el crepúsculo en la ciudad de Cotton. Sin embargo, hay algo que no ha sido explorado tanto, y es el cómo Bruce Wayne pasó de ser un niño solitario, a un héroe de personalidad férrea y brújula moral infalible. Para responder eso fue que se realizó un proyecto interesante que fue liberado en 2014, Gotham. Aquí se nos narra la historia de cómo Bruce Wayne llegó a ser Batman desde que viese morir a sus padres en un callejón oscuro. El protagonista constantemente busca encontrar su lugar en el mundo sin dejarse gobernar por el dolor, guiado por su tutor y sirviente Alfred Pennyworth, quien aquí demuestra ser un gran combatiente cuerpo a cuerpo. Él es quien orienta a Bruce para convertirse en un hombre justo. El detective Jim Gordon, un hombre de moral inquebrantable, se dedicó a investigar el caso, a pesar de que había sido recién incorporado a la policía. Su compañero es Harvey Bullock, a quien recordamos como alguien que odiaba a Batman y se la pasaba comiendo rosquillas todo el tiempo. En Gotham, es un detective holgazán que lentamente se involucra más en la búsqueda de una Gotham mejor. Lo que ha sorprendido mucho de esta serie, es que se ha concentrado precisamente en el que nosotros conociéramos como el Comisionado Gordon, poniéndolo como un héroe de pelea. Alguien que entre la multitud corrupta busca ser ese faro de esperanza, aunque incluso en muchas ocasiones debe tomar decisiones difíciles en las que sus escrúpulos se vuelven muy cuestionables. También podemos ver el ascenso de Oswald Cobblepot, de ser el asistente de Fish Moon y de viniendo en la máxima autoridad del Bajo Mundo en una serie de traiciones, que incluso lo catapultan a ser alcalde. No es para nada el refinado Snob Gording Flon amante de las aves que siempre hemos visto en los cómics. Así es, este atractivo hombrecillo es el pingüino. Nada que ver con nosotros, ¿verdad? Otro villano al que podemos observar es el acertijo, Edward Nygma, quien pasa de ser un analista de laboratorio en la estación de policía a un asesino ególatra. También vemos la transformación de Barbara Keane, pareja de James Gordon, en una criminal que pasa por diversas etapas hasta que se vuelve una hembrista de primera. Este es uno de los grandes cambios que llama la atención respecto del cómic, puesto que se supone que Gordon tiene una hija con ella, quien de igual modo se llama Barbara y se convierte en Batichica. Sabemos que en los cómics puede haber ciertas modificaciones en cada serie nueva respecto de las anteriores, y que hay cosas que no cambian. Pero Gotham ha dado un origen a varios villanos que antes parecían todo un misterio. Por ejemplo, a Pamela Easley, piedra venenosa, le dio una infancia arruinada en que tuvo que vivir en la calle después de que su padre fuese incriminado en el asesinato de los Wayne, y también la han llevado por varias metamorfosis hasta convertirse en una mujer fría y seductora. El caso que más ha llamado la atención es el del supuesto Joker. Aquí se brindó una historia en la que el Joker dependía de su destino en un par de gemelos con una relación conflictiva, Jerome y Jeremiah, los hermanos Valesca. Para muchos, Jerome debía ser ese Joker que tanto esperaban. Sin embargo, él murió y encargó en las manos de su hermano Jeremiah que llevara a cabo ese mundo de anarquía que él deseaba. Aunque para muchos, Jeremiah no es tan genial como Jerome, pues este último mencionado tenía todas las características que hemos visto en cada una de las series de Batman. También la historia de Victor Freys fue alterada. Anteriormente habíamos visto que él estaba realizando un experimento para salvar a su esposa, al cual interrumpieron por motivos de financiamiento. Al usar violencia, hubo un desperfecto y hubo una explosión que lo llevó a convertirse en el Señor Frío. En Gotham, Victor experimentó con diversas fórmulas en varias personas hasta que logró una que fuese útil para su objetivo. También la conspiración de Hugo Strange para contratar a un tal Matt Chess Malone que matase a los Wayne es algo exclusivo de la serie. Mientras el Batman de siempre debía lidiar con el hecho de que todo es un caos que se debe rectificar tras la muerte de sus padres, en la serie Gotham vemos que siempre hay una maquinaria del mal planificando cómo tirar de los hilos para conseguir sus malévolos planes. No hace falta decir también que otra cosa que modificó muchísimo esta serie fue la personalidad del pingüino, como ya mencioné antes. Sin embargo, el hecho de que la amistad entre Enigma y Cobblepot fuese tan estrecha derivó en un enamoramiento de Oswald hacia Edward. A decir verdad, a mucha gente no le agradó que el pingüino dejara de ser chaparro y gordo y solo por eso no vieron la serie. Y cuando se enteraron de que el pingüino era gay, le dedicaron arena a esta serie nuevamente. Sin embargo, pese a esa resistencia, hay muchísima gente que ha gustado de esta serie porque, aunque modifica varias cosas para que los elementos de la trama articulen bien, respeta la esencia de los personajes. ¿Qué piensas tú? ¿Consideras que estos cambios dieron a luz una serie muy interesante? Nos vemos en la próxima edición de Opiniones de La Caravana del Misterio de Sebastián Derain. ¡Suscríbete al canal!